¿Qué va a pasar con el Ivo? ¡Está con el Ivo! Yo puedo decir que en el centro de la Ivo tengo que subirme en tres días. ¡Sí, que es el Ivo! ¡Sí, que es el Ivo! ¡Sí, que es el Ivo! ¡Me equivale a ti! ¡Eres tú, el Ivo! ¡Sí, que es el Ivo! ¡Sí, que es el Ivo! ¡Sí, que es el Ivo! ¡Alba, Fernando! ¿Para qué necesitamos más eso? Ustedes mismos acaban de escuchar esas palabras escandalosas. ¡Ale! ¡Para qué supongo! ¡Qué es lo que pasa! ¡Gracias! 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 Pedro nega a Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí quien le manda seguir 思 demandando esa est troca. ¡Gracias! Hasta allá, ¡vesENSUS su cuerpo para las personas! ¡Esparse su cuerpo! ¡Tú eres hermoso! No! No. No. No, 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 no. ¿Qué ha hecho? No, no, no. ¿Qué? ¿Pare? 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 ¿Qué le ha hecho? ¿Pare? 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 No me confíes. No fue aquí, no de mí. No fue aquí, no de mí. ¿Pare? No me confíes.